¿Recuerdas la historia de Daniel? Su padre lleva ese nombre por él. Daniel vivía en una tierra gobernada por un nuevo rey, llamado Darío. Daniel era amigo del rey Darío. Pero había otros hombres celosos de la amistad de Daniel con el rey. Y se les ocurrió un plan para deshacerse de Daniel. Le rogamos a su majestad que emita un decreto que por un mes nadie pueda adorar a otro dios excepto a usted. Y si alguien lo hace, lo lanzaremos al foso de los leones. El rey aceptó emitir el decreto. Pero un hombre lo desobedeció. Era Daniel. Él admiraba a Darío. Pero sabía que Darío solo era un hombre. Y como era un judío leal, se arrodilló hacia el oeste, hacia Jerusalén, y oró a nuestro dios como siempre lo hizo. Su majestad, Daniel, su amigo judío, lo desafía. Ignoró su orden y aún ora a su dios. Arresten a Daniel. Arresten a Daniel. Arresten a Daniel. ¡Gracias! ¡Que tu Dios te rescate, amigo! Darío no pudo dormir esa noche, preocupado por su amigo. Estaba seguro que había sido devorado por los leones. Pero cuando miró adentro del foso... ¡Daniel, tu Dios te rescató! ¡Viva su majestad! ¡Jamás le hice daño! ¡Mi Dios evitó que los leones me devoraran! Darío hizo arrestar a quienes acusaron a Daniel. Después retiró su decreto y permitió que todos oraran a nuestro Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!